¡Bienvenido caballero! ¿Ya lo atienden? No señor ¿No? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que están buscando? Un automóvil, AVEO Perfecto, mira, acaba de llegar al lugar más indicado Aquí tenemos autos AVEO Tenemos modelos de 2015, 16, 17 No sé si busca algún año en particular Eh, queda, sería muy bueno Perfecto, este... Entonces lo voy a pasar con una compañera Para que le explique cuál es el proceso ¿Gusta? Ah, pues por favor, muchas gracias Adelante, vamos Eh, hola Karen, mira, te traigo a un nuevo cliente Viene a buscar un auto, está buscando un AVEO A ver si nos ayudas con darle información Y en un ratito vengo por él, yo le doy el recorrido Buenas tardes Buenas tardes Dime, ¿cuál es tu nombre? Alfonso Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Me mando buscando un vehículo AVEO Mira, ahorita tenemos un AVEO que cuenta con un certificado TES El certificado TES quiere decir que es un MES Cuentan con bajo kilometraje Cuentan con documentación al corriente No cuentan con ningún problema legal Y está en buenas condiciones O sea, no tendría yo ningún problema con el vehículo No, no tendrías ningún problema Excelente, me interesa mucho Mira, ahorita va a venir mi compañero Que te va a mostrar ya la unidad de tu interés Ok Muy fácil Hola Karen, ¿qué tal les voy? Bien Perfecto Este, ¿tienes la unidad? Que ya les voy a mostrar Mira, la unidad de tu interés En la parte de atrás Perfecto Alfonso, ¿me gustas acompañarme? Claro, sí Con gusto Puedes ver la unidad por dentro Tienes las llaves Y adicional a lo que te explicó mi compañera Te quiero informar que El certificado TES también cuenta Con la garantía de que se te está entregando una unidad En buen estado físico y mecánico ¿Qué te parece? Ah, pues está muy bien La verdad es que me encanta Lo puedo revisar de todo, ¿verdad? Sí, claro, puedes verlo Lo puedes echar a andar Puedes escuchar el motor Para que veas que no tenemos ninguna falla No, pues el coche se ve muy muy bueno La verdad está en excelentes condiciones Déjalo hecho a andar Adelante, si quieres abrir el cofre Como puedes ver Nuestra unidad cuenta con una estética completa Que viene siendo lavado de exteriores Lavado de interior Y lo que es el lavado de motor Está enterísimo el coche La verdad se ve limpio Eso es muy importante Porque inclusive no se ve ninguna mancha de nada Así como Alfonso Tú también puedes venir a nuestro patio Y conocer las unidades que tenemos con certificado TES Estamos ubicados en Avenida Central 209 Nueva Industrial Vallejo Teléfono 5544-24-2020 Y página web www.todonsubastas.com.mx Y recuerda, te esperamos